...el mediodía, hasta hoy el mediodía, tal cual como fue decretada por la UTA Nacional a nivel nacional. Obviamente por un reclamo paritario. La medida de todas maneras, bueno, dura ahora hasta las 12, se levanta la medida de fuerza y la UTA Nacional sigue las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias a partir de hoy. Y de verdad tiene un acatamiento del 100% en todo el país. Sí. A ver, la UTA, como es una actividad que estuvo 100% parada muchísimo tiempo y ahora, bueno, se reactivó, pero por supuesto, no en su totalidad, porque no se están prestando la cantidad de servicio debido a que, por supuesto, no hay la suficiente influencia de pasajeros tampoco, se está haciendo con protocolos, limitado la cantidad de pasajeros que viajan por unidad. Entonces, bueno, esto obviamente provocó que, ante la situación de no haber tenido paritarias durante todo este tiempo, la UTA había solicitado un nuevo acuerdo para intentar llegar a un nuevo acuerdo más allá de que no se habla de porcentaje, porque con la actividad de alestar como está no se habló de porcentaje, se habló de poder llegar a un acuerdo salarial como se ha venido llegando, a ver, la larga distancia viene ya hace más de un año con acuerdos. Primero un acuerdo de 32.000, después de 38.000, en este momento está con un acuerdo de 48.000. Bueno, se buscaba un nuevo acuerdo, obviamente, para paliar la situación económica de los compañeros de larga, pero desgraciadamente las cámaras se niegan a firmar cualquier tipo de acuerdo. Pero por eso, lo voy a reiterar, no es que se haya hablado de un porcentaje, sino que se intentaba llegar a un nuevo acuerdo salarial. Por suerte, voy a hablar por San Juan, por supuesto, gracias a Dios, no. No se vio afectado los planteles en ninguna de las empresas de la provincia. No, a ver, corte y media distancia, ya se salió la paritaria hace un tiempo atrás, se logró un 42%, eso estaba dividido en tres tramos, ahora en el mes de septiembre ya es entre el último tramo de la paritaria, que es un 12,5%, que es el último 12,5% de ese 42%, y bueno, después hay una cláusula de revisión en el mes de noviembre, así que bueno, es un sector un poco mucho más tranquilo que el área de distancia, por supuesto. Gracias a Dios, es un sector que está previniendo tomar personal en varias empresas de la provincia, porque el inicio de la red Tulum va a provocar eso, gracias a Dios, vamos a poder en esta provincia darnos el lujo de no perder, sino de crear fuentes de trabajo nuevas, porque todas las empresas de violencia de Tulum amplían su recorrido, amplían su cantidad de turnos, de unidades, entonces, obviamente que cuando esto comience tendremos también la suerte de poder ampliar aún más la cantidad de personal en las empresas. No, la vacunación, la verdad que vos sabés que ya hace un par de meses atrás salió el sector de transporte y bueno, gracias a Dios se pudieron vacunar todos los compañeros y así como bajó la cantidad de contagiados en la provincia, por supuesto, también en nuestro sector, la verdad que por ahí obviamente en estos últimos días han sido muy poquitos los contagios que hemos tenido, gracias a Dios. No, eso gracias a Dios se viene teniendo una conversación permanente tanto con la Cámara Empresaria, el Ministerio de Gobierno y Transporte que por supuesto ya deberían estar, porque el Estado intimó a través del Ministerio que deben estar todas las unidades, la verdad no ha sido así debido a que las clases no estaban en un 100%, pero por supuesto ya se ha hablado y se viene hablando de que a partir de septiembre cuando las clases inician todos los días por supuesto las empresas. Gracias.